... Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Inmenso placer de que sigan conectados con esta parte del programa. Les decía que estaba aquí con nosotros la abogada, o una de las abogadas. Una de las abogadas, Ibelia Batista. Ibelia Batista, una de las abogadas del co-acusado, o uno de los acusados implicados. Implicados. Implicados principales en esta red, o supuesta red de narcotraficantes, de narcotráficos, que también presuntamente encabeza César el abusador. Bienvenida, licenciada. Gracias, Victorino. ¿Cuáles son los vínculos de este pelotero, Octavio de Hotel, desde el punto de vista de ustedes, con César el abusador? Sea profesionales, sea comerciales, en términos de amistad, o en el ámbito de esto, del mundo del narcotráfico. ¿Hay vínculos en una de esas cuatro fases? Sí, gracias, Victorino. Mira, nosotros, el equipo legal de Octavio de Hotel, encabezado por tres abogados, esta servidora, Ibelia Batista, y vos, René Sánchez y Sierra, Manny Sierra, pues calificamos en el día de ayer la rueda de prensa como un error censurable. Las acusaciones que hace la Procuraduría contra nuestros representados. ¿Esas acusaciones cuáles son? Mira, para resumirte, las principales se suscriben en una casa, una villa en Casa de Campo, marcada con el número 21, donde ellos establecen que hubo una presunta venta simulada como préstamo para presuntamente ocultar algunos de los efectos o bienes del señor César. Nosotros tenemos aquí el contrato que se utilizó para esos fines. ¿En base a eso queda entonces implicado como testaferro? No, porque, ¿qué pasa? Los señores Luis Castillo y Octavio de Hotel hicieron ciertamente una operación de préstamo a la señora Eridania Jorge, Eridania del Carmen Jorge, que sí es la que figura como dueña de la villa. Son villas que no tienen título de propiedad, sino que están amparadas en contrato de venta con Costa Sur Dominicana, que es la compañía dueña del terreno de Casa de Campo. Y al no tener título, pues se hizo el contrato de préstamo en base a la villa 10, que era de la señora, nunca la 21. ¿Que se tiene título esa? Tampoco. La gran mayoría no tienen esa documentación porque tienen que someterse a Deslinde. Y la gente a veces no lo hace, lo deja así. Las dos villas, pues, están amparadas en contrato de venta entre Costa Sur y esa señora Eridania Jorge. Entonces, ¿qué pasa? Esa señora es dueña, o en aquel entonces, en el 2015, pues era dueña de esa villa, la número 21 y de la 10. ¿Qué costos tiene esa villa? Bueno, ellos aducen que 33 millones de dólares. Ellos aducen en la... Dice la Procuraduría. Ajá, dice la Procuraduría. ¿Y el precio real? Bueno, no sé en realidad en cuánto antes, pero son villas costosas. Son villas costosas. Ahora, te quiero puntualizar que en ningún momento Octavio Lottel y Luis Castillo hacen ninguna negociación con la Villa 21. La Villa... Que es la que aduce la Procuraduría. La Villa 21, entonces, es de... Es de la señora Eridania, tenemos aquí el contrato. Con el cual, esa señora adquirió a Costa Sur, míralo ahí, Costa Sur, y la señora Eridania del Carmen Jorge. ¿Y qué piensa César en estas cosas, estas villas? Mira, nosotros estamos igual que tú. Nosotros no tenemos la menor idea de qué fue lo que hizo la Procuraduría, en dónde se basó, qué es lo... Porque, miren, en realidad no vemos absolutamente nada en este caso. ¿Por qué se llama la doña, me dice? Míralo aquí el nombre, Eridania Jorge Estrella. Ella, ¿es vinculada a la doña Eridania con...? No ha sido investigada, ni interrogada, ni es parte de nada. Está ahí, que tú tienes en tus manos, que dice que ella es la dueña de la Villa S21, de Villa Colina, Casa de Campos, que es la que está incluida en la solicitud de medidas de coerción de la Procuraduría, pero es una señora que nunca ha aparecido, que nadie sabe quién es, que no ha sido requerida, y que es la que figura en un contrato de venta. Que es la que tiene que dar la cara, para aclarar esto. Y este es el punto de partida sobre el que se basa en las autoridades. Esa es la propiedad por la cual ellos basan esa acusación. ¿Esa es la manzana de la discordia? Así mismo es. Y este señor, Luis Castillo, ¿pasa la misma situación ahí? Sí, porque ¿qué pasa? Esa señora tenía relación de amistad con ellos dos, tiene un problema de un préstamo que le cogió a un tercero, le tomó a un tercero, una compañía. Dado el perfil de Octavio, un pelotero de grandes ligas, millonario, multimillonario, ¿cómo se arriesga a hacer negocios con propiedades que tienen tan poca claridad en términos de papeles y esas cosas? Como me dice usted que los títulos de propiedad no han salido. No, no tiene, pero si tú tienes un contrato con Costa Sur, porque ella mostró este, el de la 21, y mostró el de la 10, que es con el que se hace la operación. Después resulta que el dueño de la 10 es otro, que estaba en lítico en ella, pero ella ocultó esa información para que le dieran el dinero y entonces ella quedarse con el dinero. Está feo ese lío, ¿eh? O sea, un lío de dos caras. No, una víctima doble, víctima de ella y ahora víctima de la Procuraduría. Sí, de la Procuraduría. Y que no, ustedes no han establecido contacto con esa doña, no ha habido intento. Ella y sus abogados, pues, están ya dando declaraciones en la prensa. Sí, ¿qué plantea? Ella ha aceptado que ciertamente sí la operación fue realizada con la Villa Número 10, no con la 21. No, o sea que eso los mantiene a ustedes, le da un... Ella sí, ella ha establecido que la operación fue con la Villa. Y entonces, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades, concretamente? Bueno, nosotros, por lo menos yo que sí... Porque Octavio sostiene que se ha ganado su dinero pichando, pichando. ¿Hay alguna acusación de enriquecimiento oscuro de parte de la Procuraduría hacia Octavio? Ellos lo que dicen es que hay una operación de testaferro. Pero, ¿qué necesidad tiene Octavio Dottel que ha ganado 50 millones de dólares? Pero, cogen ese... pueden coger... pueden precisamente ser la mejor coartada, no estoy acusando, ¿eh? La Procuraduría podría alegar que es la mejor coartada. Sí, pero ¿qué necesidad tiene una persona que ha ganado 50 millones de dólares de forma limpia, de involucrarse en este tipo de situaciones cuando no necesita mil, dos mil, diez mil, hasta un millón, porque lo tiene él de él, de su propia ganancia. Ya todo eso es documentado por la Major League Baseball. Es una gente que tiene más de 20 años, 100 inversiones inmobiliarias en el país, de donde ha ganado más dinero. Más dinero, que se va multiplicando. O sea, que no es un dinero que está, ¿verdad?, pasivo, sino multiplicándose y reproduciéndose constantemente. Mira, quiero puntualizarte que la Procuraduría también está diciendo que hay unas llamadas. Las tengo aquí. Sí, la llamada de... déjame, présteme, que fueron muy... Sí, 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 amacota. Están ahí, están llamadas. Ajá. Yo quiero poner un negocito de los negocitos, de los negocitos de lo que nosotros hacemos. Qué bueno que trae a colación esto. Esos negocitos, la Procuraduría insinúa que son de droga, de narcotráfico. Mira, vamos a puntualizarte algo. Hay una primera información que dice, mándame dos mil dolaritos ahí, por favor. Se dice que él está hablando con un agente de cambio, de la agencia de cambio, Alan Dólar. Lo primero, ustedes, ustedes tienen conocimiento, antes de la Procuraduría sacar a la luz pública esta conversación, ¿tenían conocimiento de esa conversación? No, no, no. ¿Certifican la veracidad de esta...? No hemos visto ni la transcripción, ni hemos visto los CD, absolutamente nada. ¿Han consultado con Octavio de esa conversación? Sí, claro que sí. ¿Qué les dice? ¿Es real? No, 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 para nada. Mira, mira, para que tú veas, porque es algo de... ¿Es un invento de la Procuraduría? De mera lógica, de mera lógica. Dice, se escucha a Octavio de Hotel decirle, mándame dos mil dólares. ¿A quién? A la agencia de cambio, Alan. Se supone que a un agente de cambio tú le vas a decir, mándame dos mil dólares. ¿Y entonces por qué cambia de tono cuando dice que es negocito que yo quiero...? Entonces esto ya con el tal mascota. Ajá. ¿Qué pasa? El tal mascota se llama Ambiori Silverio Polanco. Ellos dicen que es un miembro de la organización criminal. ¿Dónde está Mascota? ¿Dónde está la orden de arresto? Octavio no conoce a Mascota. Él dice que sí, que Mascota le debió un dinero y él le dijo, la llamó para decirle, págame mi dinero que yo no necesito para mi negocio. ¿Existe Mascota? ¿Mascota existe? Mascota existe, pero si es un miembro de la organización debería de estar requerido por las autoridades. Bueno. Ahí está el nombre de él. Sin embargo, no hay orden de arresto. No, pero la cosa es el paso, doctora, porque ahorita agarraron a pupilo y hasta ayer no estaba a pupilo. O sea, ahorita en cualquier momento le echan mano a Mascota. Bueno, pero se supone que ya ellos de antemano tienen a esa persona y no ha sido presentada ni requerida. Pero también el principal implicado que es, ¿cómo se llama? César está huyendo. Pero quizás Mascota también está huyendo con César, los dos agarraditos de mano. O sea, no, por eso no vamos a descartar la calidad de esto. Entonces ustedes no, 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 no tienen, más o menos, no le dan crédito a la postura de la Procuraduría frente a estas acusaciones. No, es que entendemos que esas acusaciones son, ellos también encontraron unas armas. El señor Dottel es miembro del ejército dominicano, tiene armas en su casa. ¿Qué rango tiene Octavio? Yo no estoy segura de qué rango, pero sí sé que desde hace muchos años es miembro de... Es militar. Sí, es miembro del ejército. Es natural que tenga, no sé si Luis es, pero... Las armas, porque hay armas que le son propias en su calidad de miembro del ejército, pero si ya son armas, ¿qué cantidad de armas le encontraron? Le encontraron tres armas, todas tienen sus permisos, él también es miembro del ejército, no hay... Ellos dicen que no, que no tiene permiso, tiene sus autorizaciones, no había por qué hacer esa parafernalia por eso, porque una persona que aquí mucha gente tiene armas, eso es algo normal. Bueno, esto apenas comienza, usted sabe, ¿verdad? Sí. Yo creo que usted va a tener que volver por aquí luego. Claro, cuando guste. Agradecido de que nos haya visitado. Y nada, espero que realmente, yo no voy a decir si Octavio es inocente o culpable, lo que sí yo quiero es que se haga justicia, que se atrape a los verdaderos culpables de esta red de narcotráfico, hoy tienen más de 20 años operando, y que si Octavio es una persona limpia, inocente, intachable, que se limpie su nombre. Y espero y le exhorto que ustedes contribuyan a eso. En eso estamos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por venir.